Ahora 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 que comprendimos cuánto se sufre con un querer En la hora y en el momento en que me abandonaste, misteriosa mujer Te han pagado como tú mi amor pagaste, si a un lado de ti la impidas verte Pero yo no he dejado de quererte, en cambio tú de mí, si te olvidaste Pero yo no he dejado de quererte, en cambio tú de mí, si te olvidaste Ahora Ahora que comprendimos cuánto se sufre con un querer En la hora y en el momento en que me abandonaste, misteriosa mujer Te han pagado como tú mi amor pagaste, si a un lado de ti la impidas verte Pero yo no he dejado de quererte, en cambio tú de mí, si te olvidaste No he dejado de quererte, en cambio tú de mí, si te olvidaste